¿Cómo estáis? Mientras os voy leyendo por aquí... A ver, a ver... Vamos allá, vamos allá que ya estamos por comenzar. Segundo nivel, segundo nivel, perfecto. Muy bien, Ana Garrido, maestría de Reiki. Qué bien, qué bien. Bueno, como podéis ver, hoy tengo el micrófono en la mano porque se ha roto el soporte. Ante las adversidades, paciencia. Mucha, mucha paciencia tenemos que tener. Así que vayamos yendo hacia la dirección correcta. Me toca sujetar con la mano. Pero siempre, siempre la actitud es algo muy, muy positivo que tenemos que tener. Porque si ante esta situación nos ponemos nerviosos, vamos a agravar aún más la situación. Y lo que queremos es justo lo contrario. Que pese a lo que pese, podamos conseguir nuestro objetivo. Que es hoy, evaluar el símbolo Ríosén. Vamos a ver si... Dejadme un segundito, a ver si puedo administrar los comentarios de forma que lo pueda estar viendo siempre. A ver, a ver... Y hoy os puedo asegurar que ha habido mucha, mucha adversidad. Pero mucha en todos los sentidos. Pero aquí estamos, aquí estamos con la sonrisa. Que nunca falte, ¿sí? Con la tranquilidad. Que es muy, muy importante. Y bueno, saber que el problema se va a resolver de una manera o de otra. Y en el caso de que no tenga solución el problema, pues mejor todavía. Porque no nos tenemos que preocupar, ya que no tiene solución. Siempre, siempre. Las orbinitas siempre. Claro que sí. Monse, yo maestra, du sui. Perfecto. Pues hoy vamos a canalizar un nuevo símbolo. Os voy a explicar cómo funciona, cómo lo he hecho yo servir. Las pruebas que ya hemos tenido, que han sido magníficas. Y bueno, vayamos ahí analizándolo. ¿Tenéis el péndulo a mano? Esto es muy importante. Que tengáis una hoja, un papelito y el péndulo. Bueno, la hoja y el papelito a lo mejor no es tan importante. Pero el péndulo sí. Así que nos vamos preparando, todos con el péndulo en la mano. Yo esta vez traigo este péndulo. Y con él, pues, vamos a poder trabajar. Vamos a poder canalizar el símbolo Ryosen. Y permitidme un minutito mientras, porque los comentarios no me está dejando leerlos todos. Y yo quiero leeros a cada uno de vosotros. Sin que se me pase nada. Así que permitidme buscar una cosita. Y que os pueda leer a todos. Como siempre se ha hecho. Y lo he dicho, ante la adversidad, sonrisa y tranquilidad. Y ahí, ahí. Muchos de vosotros yo creo que ya conocéis el símbolo Ryosen. Y muchos de vosotros ya sabréis que es una práctica de Reiki. Reiki es un sistema de sanación natural con el que nos permitimos poder ayudar a otras personas y también a nosotros mismos. Los símbolos pueden utilizar varias técnicas diferentes y podemos sanar a través de nuestra imposición de manos o podemos también sanar a través de la distancia. Hoy vamos a descubrir un nuevo símbolo. Para aquellos que ya me conocéis, sabréis que el año pasado canalizó un símbolo que se llamaba Halo. Y que estaba dentro de una energía muy potente. De una energía muy muy fuerte. Cuando yo canalicé Halo fue de una manera un poquito más espectacular, ¿sí? Fue de una manera diferente. Ya que era un día en el que yo quería dormir, pero por algo no podía. Claro, porque me estaba esperando la canalización. Una canalización es una información que recibimos desde fuera, que no viene de mí. Entonces yo cierro los ojos, me pongo a dormir y comienzo a visualizar un símbolo, que en ese caso fue el símbolo Halo. Lo comienzo a visualizar como se dibuja y después, como si de un play se tratara, una voz comienza a comentarme, una voz que escucho dentro de mi mente. Comienzo a hablar y me comienza a explicar qué es el símbolo, cada dibujito, cómo es, cómo funciona y en sí, para qué sirve. A partir de allí yo canalicé ese símbolo y lo comenzaba a practicar. Siempre todo lo que yo canalizo siempre es para la entrega hacia los demás. Y esto para mí es algo importante, ya que muchas personas también han canalizado símbolos, pero no lo han hecho público. Yo no. Yo hago mis pruebas porque me encanta investigar, me encanta saber hacia dónde podemos llegar y sobre todo, como en esta vez, me encanta enseñaros un símbolo para ver que vosotros, sí, de manera objetiva, sí, sin tener ningún tipo de juicio, qué es lo que vais a sentir con el símbolo. Como digo, la otra vez que yo canalicé el símbolo, lo canalicé de forma espontánea, pues solo, y era de una forma muy, muy clara. Era como si yo estuviera en el astral, viendo una película y una voz contándome para qué servía el símbolo. Esta vez fue muy diferente, ya que estaba yo haciendo mis actividades normales y de repente dentro de mi mente veía un símbolo. Ese símbolo es este que os voy a mostrar ahora. Es este símbolo de aquí, el símbolo Ryosen, y luego vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Vamos a evaluar su energía, por ello es muy importante que tengas el péndulo. Si en el caso de que no tengas el péndulo a mano, no importa, agarra una cuerda, agarra una llave, lo atas y ya tendrás tu péndulo manual. Así que si no lo has hecho, pues ahora tienes un buen momento para poder hacerlo, de forma fácil y sencilla. Entonces, este símbolo, cuando yo lo canalicé, lo vi a través de mi mente. Aún con los ojos cerrados, yo puedo visualizar. Entonces visualizaba el símbolo. Y al comienzo no le di intención, no le di nada. Lo vi, ok, es un símbolo, y pasé de largo. Se me vuelve a mostrar minutos más tarde. Aquí también pasé de largo. Y a la tercera vez que se me mostró, ya se me hizo de forma más clara. Ahí ya paré con todo lo que yo estaba haciendo y observé el símbolo. En este caso fue diferente a la vez anterior. Porque la vez anterior había una voz que me estaba narrando para qué servía el símbolo. Y cómo se estaba dibujando. En esta vez no. Entonces yo lo que hice fue, cierro los ojos, visualizo el símbolo. Y comencé a practicar las técnicas de canalización que yo he aprendido. A través de esas técnicas pude saber cómo funcionaba el símbolo. Qué es lo que estaba haciendo y para qué servía. Y hoy lo vamos a poner a prueba. Vamos a ver su energía y vamos a ver cómo funciona. A ver. Para aquellos que no me conozcáis, soy maestro de la Federación Reiquista de España. Tengo mi canal de Medita con Javier. En el canal que todo lo que yo he aprendido de forma espiritual, todo aquel conocimiento que yo he adquirido durante 20 años, lo entrego a través de Medita con Javier. Es el canal de YouTube de Meditaciones donde vamos aprendiendo cositas nuevas. Puedes aprender a canalizar. Puedes aprender a ver tus vidas pasadas. Los registros akashicos. Así que está muy, muy interesante. Y yo te invito a que te unas al canal. Si ya estás unido, coméntame tus comentarios en el canal. Así yo a través de ello es como te voy a ir ayudando. Muy bien. Aquí podemos ver el símbolo. ¿Sí? Decidme si lo veis claro. Ahora dame un segundito que yo me voy a quitar de aquí. Me voy a poner aquí. Así lo veis mejor. Este fue el símbolo que yo canalicé. Y este es el símbolo que nosotros le vamos a dar utilidad. Esto es una práctica que vamos a utilizar con el péndulo. Decidme si tenéis vuestro péndulo a mano porque le vamos a dar mucha, mucha utilidad. Y a ver, y dejarme que puedas leer todos los comentarios que... Con bastantes comentarios. Y no me quiero perder ninguno. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro péndulo a mano. En el caso de que no sepas utilizar el péndulo, aquí yo te lo muestro. Aquí yo te voy a enseñar cómo funciona. Esto que estás viendo es una tabla genérica. Me voy a quitar para que así no detecte mi energía. Y va a ser mucho, mucho mejor. La utilización del péndulo se va a hacer... Lo vais a coger de dos maneras diferentes. Una, lo podéis utilizar con el dedo índice y el dedo gordo. Como veis aquí, se puede ver bien, ¿verdad? Más o menos a unos 15-17 centímetros de la base. El péndulo no es una herramienta mágica, no es una herramienta del demonio y no recibe ninguna información que no venga de ti. Nosotros somos un canal de información. Somos un canal de luz. Entonces el péndulo a través de unos músculos, de la respuesta de unos músculos que nosotros estamos canalizando de forma inconsciente, ahí se va a mover. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Lo agarramos de esta forma. ¿Sí? O también le podéis dar la vuelta por atrás. De forma que quede así. Y con el péndulo. A mí me gusta mucho utilizarlo así porque es la forma que mejor me funciona. Entonces todo el mundo va a tener su sí y todo el mundo va a tener su no. Le indicamos al péndulo. Indícame el sí. Y vemos que el péndulo se está moviendo. Mi sí es de arriba hacia abajo. Esto sería lo normal. Párate. Párate. Muy bien. Ahora le digo indícame el no. Y el péndulo se va a comenzar a mover indicándome el no. Muy bien. Para té, péndulo, ya tengo el sí y ya tengo el no. A partir de aquí yo puedo hacer preguntas. Tu sí a lo mejor no va de arriba hacia abajo. Tu sí puede tener un movimiento completamente diferente. Y no importa cuál sea. Lo importante es identificarlo. Le dices al péndulo indícame el sí y que se mueva. Le dices al péndulo indícame el no y que se mueva en otra dirección. Decidme en los comentarios si se está moviendo vuestro péndulo. En el caso de que no se mueva, lo que tenéis que hacer es colocáis el péndulo en vuestra palma de la mano, cerráis con la otra mano y permanecéis unos segundos de relajación con los ojos cerrados intentando canalizar la energía del péndulo. Esperamos unos segundos, esperamos el tiempo que sea necesario y cuando sientas el latido de tu corazón en la mano significa que ya tiene tu energía o incluso cuando sientas la energía del péndulo. Ahí le vuelves a preguntar indícame el sí, indícame el no. Pero siempre antes de preguntar es muy, muy útil preguntar de manera objetiva. Y esto es algo muy importante porque si yo estoy pensando en el no, el péndulo me va a dar la respuesta del no. Si yo pienso del sí, el péndulo me va a dar la respuesta del sí. Entonces esto no es lo que queremos. Lo que queremos es comenzar a canalizar a través del péndulo. Y entonces aquí pues podemos ver que esto es una tabla genérica, indica el sí de arriba hacia abajo y el no de izquierda a derecha. Esto sería lo normal, pero como digo tu sí y tu no, pues puede cambiar. Puede variar. Una vez sepamos cuál es tu sí, cuál es tu no, le podemos dar más uso al péndulo. Y aquí es bien facilito. Lo que tenemos que hacer es, ahora estamos observando el dibujito del símbolo Ryosen a nuestra izquierda. Y a la derecha lo que tenemos es un gráfico. Colocamos, si estás viendo a través del móvil, es más fácil. Coloca el móvil encima de la mesa y el péndulo encima del gráfico de la derecha. Observa por un momento, de manera objetiva, el símbolo Ryosen, el símbolo que tenemos aquí. Obsérvalo sin juzgar, sin pensar. Y luego, en la tabla de la derecha, con el péndulo en el centro, le preguntas, indícame su nivel energético. Y vamos a ver qué nivel te da. Indícame su nivel energético. Sí, Claudia, la respuesta puede ser de cualquier manera. Que vaya en dirección contraria, que esté dando círculos. Lo importante es identificar la respuesta del sí y la respuesta del no. Muy bien, Isabela, te mueve el sí, hace un va y ven, y el no va hacia adelante y atrás. Perfecto. Muy bien, pues vayamos a canalizar la energía que tiene el símbolo. Esta parte de aquí es la mínima, y esta parte de aquí es la máxima. Vamos a ver qué número os da. Y me lo ponéis, por favor, en los comentarios. Recuerda siempre de manera objetiva. Mientras yo os voy leyendo. Judith, entre 70.000 y 10 millones, que es lo máximo. Un péndulo lo puedes hacer tú misma. Lo puedes hacer con una cuerda, un cordón de un zapato. Lo puedes hacer con una llave. O sea, atas la llave al cordón del zapato. Y ya tendrías tu péndulo preparado. Muy bien, Mohon nos dice que 400.000, perdón. María, 10.000 y se paró. Entre 70 y 10. Entre esto. El péndulo va a tener un movimiento, ¿sí? Y vamos a ver que es normal. No se podrá mover desde aquí hasta aquí, probablemente. Y vaya haciendo así un círculo. Nosotros nos interesa apuntar el máximo que tiene. Yo comencé a utilizar el péndulo con una llave y la verdad me ha ido muy bien por mucho tiempo. Maritol, a mí me da muchas vueltas y no se para. Agarra el péndulo durante unos segundos, póntelo en tus manos y permítete entregarle la paz y la tranquilidad. Y te vas calmando, relajando, y así el péndulo va a tener un mejor movimiento, sin que oscile tanto. Muy bien, muy bien. Así me gusta que participéis. Que sea una dinámica abierta. Ahora vamos a hacer otra cosita. Ya hemos visto su nivel energético. Ahora recordemos. Le dices, estate quieto o párate al péndulo. Y cuando esté quieto, le vuelves a decir, indícame el sí. Y hará movimiento. Ese va a ser tu sí. Le dices, indícame el no. Y te indicará tu no. Es muy importante que tengamos claro tanto el sí como el no. Decirme si tenéis vuestro sí y vuestro no. Y vamos a ir haciéndole preguntas. Imagina que a la hora de hacer la pregunta, como si no fueras tú, la persona que está haciendo la pregunta. Imagínate como si fueras otra persona y pregunta de manera objetiva, que es muy, muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntarle, ¿es un símbolo de luz? Y esperemos a recibir la respuesta, si es sí o no. Es un símbolo de luz. También lo que podéis hacer es, con el teléfono, lo volvéis a poner encima de la mesa y colocáis el péndulo encima. Esta forma también funciona. O visualizáis el símbolo y preguntáis. De las dos formas nos va a valer. Nos va a funcionar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué os va diciendo. Sí, 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 sí. También podéis canalizar a través de la emoción. Si sentéis paz y tranquilidad, significa que es un símbolo de luz. Si sentís incomodidad, significa de que no. Muy bien, todos habéis dicho que sí, no he visto ningún no. Y ahora le vamos a preguntar, le vamos a decir, ¿es un símbolo canalizado? Si el péndulo se queda quieto, recuerda, Isabela, hacer un ejercicio de relajación con el péndulo en las manos. Y lo vas reforzando hasta que te encuentres más tranquila. Y a ver si así, de esta forma, el péndulo se mueve mejor. A Laura dice que no. Vamos a preguntar, ¿es un símbolo canalizado? Y también podéis preguntar, ¿es un símbolo inventado? Y continuamos preguntando, ¿sí? Le puedes preguntar ahora, en este momento, lo que tú desees, lo que tú quieras. Y ponme en los comentarios tu pregunta y la respuesta que te ha sido entregada. Ahora le dice que sí a Laura, muy bien. Santiago le dice que no. Me dice que no. No es inventado. Recordad siempre, siempre, siempre preguntad de manera objetiva. Vale, Charis, si no tienes el péndulo, observa a través de tus sensaciones. A ver qué sensaciones te da el símbolo. De hecho, este símbolo lo canalizaron otras personas antes que yo. Solo que las otras personas no lo hicieron público. Y yo sí, yo todo mi conocimiento, lo que tengo, lo voy a entregar. Lo voy a hacer público. Porque me parece una bonita manera, ¿no? De que, ¿para qué canalizado yo un símbolo? Pues para darlo a conocer, claro que sí. Y entonces hubieron personas que lo canalizaron antes, mucho antes que yo. Pero cuando llegó a mis manos, dije, esto tiene que ser entregado. Como con el símbolo halo. Que, por cierto, si no has hecho la iniciación con el símbolo halo, está muy bien porque son prácticas de Reiki, se hacen totalmente gratuitas. Y lo tienes en directos con Medita con Javier en YouTube. Vale, le podéis preguntar lo que vosotros queráis. ¿Sí? Aquí ahora estamos evaluando el símbolo. Le he preguntado si lo puedo utilizar con mis clientes y me dice que sí. Muy bien. María, ¿podré ayudar? Ahí es, se me ha ido. ¿Podré ayudar con este símbolo en la distancia? Y dice que sí. Para aquellos que no habéis hecho el curso, id a Medita con Javier en YouTube, que allí lo tenéis, en directos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué simboliza el símbolo. Vamos a ver qué es, para qué sirve. La tranquilidad del símbolo Ríosén. Este símbolo aporta serenidad tanto a nivel físico como mental. En un mundo donde muchas personas enfrentan constantemente estrés, el símbolo Ríosén brinda la capacidad de calmar cada rincón del cuerpo. Esto es muy, muy importante. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es un símbolo de paz y de tranquilidad. De paz y relajación. Y es un símbolo para mí que es muy bonito porque su energía es un poquito más activa que los símbolos convencionales como el Chukurei. El preguntarle, preguntarle, esperad, preguntarle si tiene energía divina. El símbolo. Rubén, símbolo canalizado, sí. ¿Es un símbolo inventado o no? ¿Puedo implantarlo para sanar a personas? Sí, correcto. Después vamos a hacer su activación. Vamos a hacer una meditación de activación para que lo puedas utilizar siempre que tú quieras. Hola Javier, ¿esto del péndulo se puede hacer después del directo? Sí, Santi, perfectamente. Lo puedes hacer siempre que tú quieras. Entonces, es un símbolo de tranquilidad. Es un símbolo de paz y de relajación. Y tiene energía divina. Muy bien. Muchos os dirán que el Reiki es negativo, que es algo malo para nosotros, que hay muchos implantes o cosas similares. Llevo, hoy, perdonad. Llevo muchos años utilizando el Reiki y la verdad que a la gente que también les ayudo de forma personal, también hace tiempo que lo estamos utilizando y la verdad que los beneficios son enormes. Son muy, muy grandes. Es beneficioso y siempre es bueno que aprendamos técnicas de Reiki tanto para sanarnos a nosotros como para sanar a otras personas. Entonces, como podemos ver aquí, el símbolo Ryosen, lo que nos entrega es mucha paz y mucha, mucha tranquilidad. Es un símbolo también que te ayuda a entrar en conexión con la meditación. Y lo vamos a poder utilizar de muchas formas diferentes. Luego, os voy a explicar cómo es. Y después que terminemos el directo, os voy a entregar un enlace de mi grupo de Telegram dedicado exclusivamente a este símbolo para que puedas adquirir el PDF con toda la información que yo hoy te estoy entregando. Así lo vas a poder descargar, lo puedes compartir, puedes hacer lo que desees. Y si eres reikista de segundo nivel o superior, lo vas a poder utilizar en otras personas. Y me parece a mí algo muy, muy bello. Sí, Claudia, tú puedes preguntar lo que tú desees. Lo que tú quieras al péndulo. Entonces, bien, vemos aquí la... os voy a explicar la forma que hay que dibujarlo. En sí no tiene una forma correcta para poder dibujarlo. Y lo vais a poder hacer de dos formas diferentes. Al menos es en la información que yo canalicé y lo que yo he probado. Y como estamos en fase de prueba, vamos a probarlo también. Si tienes un folio, una hoja de papel, un boli o un lápiz, lo vamos a dibujar. Y la forma de dibujarlo es... Nos vamos aquí a este punto del centro superior y giramos de derecha a izquierda. Hacemos primero el círculo superior. Luego nos vamos aquí al símbolo del infinito y le dibujamos primero el izquierdo y lo vamos siguiendo hasta concluir con el símbolo derecho. Luego no os preocupéis que os voy a explicar para qué es cada línea. Ahí, perdonad. Repito, después de dibujar el círculo, hacemos así, dibujamos exterior, nos vamos a la parte de arriba superior y dibujamos el primer símbolo izquierdo, luego el derecho, completamente hasta arriba. Cuando lleguemos aquí, dibujamos manecilla izquierda y manecilla derecha. En verdad sí, parecen dos símbolos del infinito, pero luego os voy a explicar. También lo podéis dibujar de otra forma diferente, que es, primero dibujamos el centro, dibujamos los símbolos del infinito, pues empezamos por aquí, continuamos y dibujamos por el otro símbolo hasta finalizarlo. Luego podéis dibujar el círculo, de derecha a izquierda, luego manecilla izquierda y manecilla derecha. Ahora os explicaré cómo funciona cada cosa. De hecho, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Pregunta y lo vamos a hacer a través de tu sensación. Pregunta, ¿es bueno que el círculo superior lo dibujé de derecha a izquierda y permítete sentir la emoción? Una vez hayas sentido la emoción, si es de paz y tranquilidad, la respuesta significa un sí. si sientes algún tipo de incomodidad, la respuesta es un no. Yo cuando pregunté, ¿se puede dibujar de derecha a izquierda? La respuesta fue tranquilidad. cuando pregunté, ¿se puede dibujar al revés? Entonces me dijeron que no, que no era, que no estaba bien hecho. Si lo dibujásemos al revés, puede ser que estuviésemos emitiendo otro tipo de energía diferentes. Pero pregunta, si lo dibujo de izquierda a derecha, ¿funcionará igual? Carolina, cuando me sienta intranquila, ansiosa, ¿podrías dibujar el símbolo? Sí, de hecho sí, con tan solo visualizarlo, ya estarás conectando con la energía del símbolo y te ayudará a entrar en un estado de tranquilidad. Luego vamos a ver con la activación cómo vamos a ir un poquito más allá. Muy bien, vemos que la mejor manera de dibujarlo es de derecha a izquierda. Nos entrega paz y tranquilidad. Perfecto. Ahora os voy a explicar para qué funciona cada cosita. El círculo superior simboliza la energía. Siempre toda la energía debe estar en movimiento. Siempre en este universo. Entonces todo aquello que no se mueva va a quedar afectado, se va a ver reducido y luego pues va a estar en mal estado. Incluso puede transformarse a una materia más densa, a una materia más mala, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, todo lo que esté en movimiento va a ser bueno para nosotros. Y nosotros necesitamos movimiento, necesitamos andar, necesitamos caminar, necesitamos siempre estar en movimiento porque es bueno para nosotros. Entonces eso simboliza la parte de fuera, el círculo, simboliza energía, movimiento. Lo mismo también simboliza los símbolos del infinito, que en sí se parecen mucho, pero no tiene su especificación especial hacia los símbolos y sí hacia la energía que va circulando y va conectando un lado con el otro. Si lo partiésemos por la mitad, la parte izquierda representa la parte femenina, mientras que la parte derecha representa la energía masculina. La derecha también es nuestro lado espiritual y la izquierda nuestro lado terrenal. Y siempre entre ambos lados tenemos que tener un perfecto equilibrio. Siempre, siempre. Si yo soy demasiado terrenal, pues voy a tener algunas fallas en mí. Si yo soy demasiado espiritual, entonces como que voy a ser un poquito más radical. Y nosotros convergemos en el centro, entre lo terrenal y lo espiritual. Porque sí somos seres espirituales, pero estamos viviendo ahora mismo una experiencia terrenal. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Y al unir ambas partes, tanto derecha como izquierda, nos van a entregar ese equilibrio, entrando en una paz muy, muy grande. Luego, las coletillas de los laterales es el soporte. Como que el símbolo agarra aún más fuerza con este soporte lateral. Entonces aquí tenemos la explicación del símbolo. de su energía. Este símbolo te va a ayudar a entrar en meditación, en conexión con la meditación. Ahora os explicaré esto que estáis viendo. Dame un segundito. Mira, Ríosén, por su naturaleza, facilita una conexión más profunda durante la meditación, infundiendo un estado de serenidad ampliado. Además, ejerce un efecto positivo en las emociones, al atenuarlas y alinearlas con una perspectiva más realista, disipando las tensiones derivadas de la preocupación. Esto es algo muy, muy bueno, porque si andamos con mucho estrés, si andamos con demasiadas preocupaciones, todo eso va a ser negativo para nosotros, o en el caso de que seas riquista y sanes a otras personas, pues para las otras personas, ¿no? Entonces, es bueno porque te ayuda tanto a ti como a la otra persona a entrar en conexión con la meditación. A través de la paz que te va entregando, va disipando las dudas, va disipando los problemas. Por decirlo de alguna manera, va a convertir los problemas en soluciones. Y esto es algo que nos viene muy, muy bien a todos. En la meditación, ¿cómo lo podemos hacer para que nos funcione bien con la meditación? Mira, Ani nos comenta, es un símbolo maravilloso, lo he estado aplicando en las terapias y las personas me dicen que luego de la terapia se sienten muy tranquilas. Muchísimas gracias, Ani, por dejar tu comentario. Muchísimas gracias, Santi. Entonces, en la meditación te va a ayudar mucho. ¿Cómo lo puedes utilizar en ti para la meditación? Si eres reikista, pues ya conoces el método habitual para asimilar dentro de ti el símbolo y lo puedes dibujar en tu mano izquierda y en tu mano derecha de la forma que te han enseñado a dibujarlos. Después, visualizas el símbolo en tu mente y ahí te permites hacer la meditación. También puedes, únicamente, si no eres reikista o si no lo deseas, pues puedes visualizarlo desde tu mente. Te conectas un momento con el símbolo, lo visualizas y esto sobre todo te es útil en el estado de tranquilidad. En toda meditación siempre debe de haber unos minutos de tranquilidad. Aprovechemos esa tranquilidad para tener aún más. Y esta es la forma con la que lo podemos utilizar con la meditación. También lo podemos utilizar y te va a ayudar para dormir mejor. Dibuja el símbolo antes de acostarte para promover un sueño más tranquilo y reparador. También puedes visualizarlo mientras te relajas en la cama o incluso con tus dedos. Me vais a permitir una cosita. Muy bien. Incluso yo que analicé hace tiempo que para dibujar un símbolo de Reiki si utilizas este mudra te va a ayudar más porque va a adquirir aún una mayor fuerza. Decir que cada símbolo del Reiki tiene su propia energía. ¿Sí? Entonces utilizamos este símbolo lo podemos dibujar en la almohada y después irnos a dormir. visualizamos el símbolo dentro de nosotros y te va a ayudar a que tengas un sueño mucho mucho más reparador. Un sueño mucho más tranquilo. ¿Y quién no quiere dormir bien? ¿Tienes problemas para dormir? Cuéntame en los comentarios si puedes dormir o no. Y también el Únete después de al finalizar el curso os voy a dar un enlace para que puedas entrar dentro del grupo de Ríosén y puedas comentar tu experiencia cómo te sientes vamos a hacer una activación más tarde y es ideal que actives el símbolo durante 21 días seguidos para que hagas tuya la energía de este símbolo. Entonces vamos a ir viendo vamos a ir viendo la energía que tiene vamos me encantará a mí oír tu experiencia para poder ir trabajando cada vez mejor. hay muchos comentarios a ver si los puedo leer ¿se puede imprimir? Claro que sí Claudia y como digo después os voy a entregar el para que podáis entrar dentro del grupo a Vicky le cuesta dormir si tengo problemas para dormir me cuesta mucho pues aquellos que tengáis problemas para dormir os acostáis respiraciones profundas pero tranquilas y visualizáis el símbolo dentro de vosotros en vuestra mente os mantenéis así y dormiréis más plácidamente os va a ayudar a relajar también lo puedes utilizar acompañándote en tu rutina diaria puedes dibujar Riosén en tu agenda o en tu diario de gratitud ay perdonad que no estáis viendo o en tu diario de gratitud cada día si tienes un diario de sueños dibuja el símbolo allí cada día o dibújalo en tu portada o en la parte de atrás de tu libreta así te ayudará a armonizar también la energía del diario esto puede ayudarte a mantenerte una actitud positiva y tranquila a lo largo del día también si eres de las personas que cuando se despierta visualiza su futuro visualiza cómo te va a ir el día que es una técnica muy efectiva y funciona muy bien si eres de esas personas que visualizas el día pues incluye Riosén en ti que te va a ayudar a que tu día sea aún más tranquilo lo podemos utilizar también en el baño el baño debe ser un momento especial que nos ayuda a relajarnos y es muy reconfortable no debemos utilizar el baño únicamente solo por higiene que está muy bien claro que sí todos nos tenemos que duchar y tenemos que mantener una higiene pues muy muy buena pero vamos a utilizar Riosén mientras nos duchamos y nos mantenemos o hacemos que ese momento de la ducha sea más gratificante ¿cómo lo vamos a poder hacer? muy bien pues te colocas en la ducha preparas tus geles todo antes de que entres cuando lo tengas todo preparadito utiliza agua que esté templada que no esté ni muy caliente ni muy fría templadita es ideal luego te dibujas Riosén en la mano izquierda Riosén en la mano derecha y visualizas el símbolo unos momentos en tu tercer ojo como si tuvieses el símbolo en el centro de tu frente y allí con tus manos ya te va restregando el cuerpo con mucha tranquilidad con mucha paciencia y disfrutando de ese momento así vas a utilizar un momento que es obligatorio como es la ducha pero también haciendo que sea relajante que sea un momento muy bonito en todos nosotros exacto Carmen sí lo dibujo en la almohada Rubén hago una meditación tuya antes de dormir y duermo muy bien incluso tengo viajes astrales eso es estupendo Rubén gracias gracias por dejarme tu comentario y bueno luego podemos utilizar Riosén en tu si eres un reikista de segundo nivel o superior pues puedes utilizar varias combinaciones añadiendo este símbolo como veis por ejemplo aquí dibujamos Chukurei esto para una sanación completa dibujamos Chukurei dibujamos Riosén Shegeki Honxha Sheshonen y después el símbolo Halo esto nos va a ayudar mucho a que la sanación sea aún más completa y lo podéis añadir también con símbolos de Reiki Karuna en sí la energía del símbolo Halo y de Riosén pertenecen a Reiki Karuna porque es una energía como más intensa es una energía un poquito más elevada y también los símbolos van a durar más tiempo en ti en ti y en la otra persona que los vayas utilizando y muy bien como digo luego os paso el enlace para que os podáis unir al grupo y vamos a ver cómo lo podemos dibujar en nuestras manos ¿no? bueno como os han enseñado lo dibujamos como antes os he explicado utilizando este mudra así va a tener aún más fuerza va a tener más poder dibujamos el círculo exterior de derecha a izquierda luego los símbolos del infinito no hace falta que os toquéis con los dedos con que lo pasemos rozando es más que suficiente acabamos dibujamos de izquierda y derecha luego lo hacemos en la otra mano así y al acabar de dibujarlo repetimos su nombre tres veces Ryo Sen Ryo Sen Ryo Sen así nos va a funcionar mucho mucho mejor muy bien ahora ya sabemos que es un símbolo de tranquilidad es un símbolo que te va a ayudar a que tengas una mejor conexión con la meditación y eso es algo idóneo porque hay gente que me dice Javier no puedo recordar vidas pasadas Javier no puedo entrar en conexión con una meditación Javier me pongo nervioso nerviosa con la meditación utiliza Ryo Sen y vas a ver cómo vas a estar más tranquilo más tranquila también ayúdame compartiendo este vídeo para que mucha más gente pues lo pueda ver y lo pueda adquirir también animo a que personas que sean canalizadoras que canalicen el símbolo que vean su energía y después en los comentarios me digas qué tal te ha ido ahora lo que tenemos que hacer es dibujarlo para aprender a hacerlo muy bien recordáis cómo se dibuja decidme en los comentarios si os acordáis es muy facilito de dibujar ¿sí? muy bien pues lo dibujamos si tenéis una hoja o un papel lo puedes dibujar ahí en tu hoja y dibújalo más o menos unas 15 veces en el caso de que no tengas papel pues dibújalo o visualízalo 15 veces delante de ti a ver vamos a venga vamos a verlo ¿sí? podéis dibujar tanto primero los símbolos del interior como el círculo del exterior como vosotros queráis comenzamos por aquí por el centro arriba superior y vamos de derecha a izquierda recorriendo todo el círculo luego dibujamos la parte superior izquierda siguiendo el símbolo dibujamos el de la derecha que vemos que está en conexión y después izquierda y derecha y así ya lo tendríamos dibujado mientras yo voy a buscar el enlace para que os podáis unir al grupo y podáis adquirir el pdf y también para que os entregue vuestro diploma porque después de la activación a todas las personas que estáis en el directo o si queréis os voy a entregar un diploma de certificación como yo he sido la primera persona que lo ha canalizado y lo ha entregado al público esto significa que es de primer linaje y no sé me parece algo bonito me parece algo bello que ya que estás aquí ya que vas a activar el símbolo pues que tengas tu reconocimiento y os dejo tres minutitos para que lo dibujéis vencela o Gracias. Sí, correcto, Silvina. Al dibujarlo en el tercer ojo, pues también te ayuda en su activación. Como te va a entregar energía y tranquilidad, por ello viene muy bien. Espero que os esté gustando la dinámica. Si es así, dale like, porque a mí me ayuda saber si te está gustando o no el directo. Aunque no lo dibujéis perfecto, no importa. Lo importante es que lo dibujéis. También como sirve la visualización, es perfecto de ambas formas. Y ya sabes, si eres reikista de segundo nivel, pues ya sabes cómo activarlo, ya sabes cómo entregarlo, y lo vas a poder utilizar a partir de la activación en tus sesiones de reiki. Maricarmen es un símbolo de paz y de tranquilidad. También te ayuda a conectarte con la meditación. Y va, mientras voy a ir buscando el enlace para que te puedas unir al grupo y puedas descargar el PDF. Después, por ese mismo grupo, no me escribáis al Messenger, porque está muy colapsado. Escribidme a través del Telegram en el privado. O con el número de teléfono que tenéis aquí en mi página de Facebook. Ese número es especial para que cuando yo entrego los diplomas, o para las personas que quieran hacer una sesión privada conmigo. Entonces, es ideal. Me lo enviáis a ese número, que lo tenéis allí en mi página principal, y me decís, Javier, quiero adquirir el diploma del símbolo Riosen. Yo te haré cuatro preguntitas para saber si has estado o no en el directo. Y después, con gusto, te entrego tu certificación. Que, como digo, me parece un símbolo bien, bien bonito. Y ahora haremos la meditación de activación. Muy bien. Ya tengo el enlace copiado. Y os lo voy a poner aquí. Y lo voy a fijar, si puedo, y me deja. Muy bien, ya os podéis ir uniendo al grupo privado de Telegram. Luego, cuando termine el vídeo, lo voy a editar en la portada. Y ahora me da miedo que se corte el directo. Muy bien, ya lo has dibujado. Te sientes más tranquilo, más tranquila. Tienes alguna sensación. Y vayamos, pues, con su activación. ¿Qué te parece? Me es más fácil el primer símbolo y luego el círculo, nos comenta Laura. Vale, está perfecto, sí. Porque podéis dibujar primero la parte interior y luego la parte exterior. No hay ningún tipo de problema. Es como más os guste. No hace falta que lo dibujemos perfecto, pero sí, pues, que tengamos su contorno. Y aparte es incluso divertido, ¿no? Cuando dibujamos el centro, es divertido. Lo hacemos así. Bujamos para el otro lado. Y está bien. Luego, recordad que tenéis la meditación de Ríosén en mi canal oficial, Medita con Javier, en YouTube. Ahí la meditación es un poquito más larga. Muy bien, Estefanía. Dibujad los 15. Perfecto. Iréis viendo cómo, al relajaros, al estar más tranquilo y en mejor conexión, también iréis sanando parte de vosotros. Porque recordemos que el símbolo Ríosén es un símbolo de sanación. Muy bien, ya estáis unida. Os habéis unido al grupo. Perfecto. Ahí podemos hablar, podemos comentar cosas referentes al símbolo Ríosén. Y allí podéis ir a los enlaces y descargar el PDF completo. La verdad está muy, muy bien. Lo podéis imprimir y tenerlo, pues, con vosotros. Muy bien. Pues, si estás preparado o preparada, vamos a hacer la meditación de activación. Si necesitáis ir al baño, vamos a hacer una cosa así. Voy a poner aquí un reloj de 5 minutitos. Os voy a dar un pequeño descanso de esos 5 minutitos. Por si necesitáis ir al baño o algún sitio. Y ya comenzamos con la meditación de activación. El símbolo me da mucha tranquilidad. Me alegra mucho, la verdad que sí. Todos y cada uno de nosotros necesitamos paz y tranquilidad. Va, tomamos este descansito de 5 minutitos. Y nos vemos ahora. Iglesias. Vamos a decir, en la проблема. Vamos a decir, en la discussing Abu Domingo, Vamos a decir, a assumptionsas de armas. Vamos a hacer un cosa así. Vamos a decir, ah, qué tanAfter... Vamos a explicar. Vamos a decir, ¿qué? Vamos a decir, ahorita que no hayas en laُng... ... ... Gracias. 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 Muy bien. Ya estamos a punto de volver. Sí, Carmen, todo va a quedar grabado. Queda un minutito para el descanso. Es muy recomendable que utilicéis auriculares para hacer la activación. Tanto si eres reikista como si no, la vas a poder utilizar. Leda me da tranquilidad. ¿Por qué se dibuja con el dedo índice y el corazón? Bueno, son los dedos más alargados que tenemos en las manos, ¿no? Bueno, más no. El dedo corazón nos conecta con nuestro propio corazón y lo hace directamente, o sea, físicamente. Luego el dedo índice, pues nos indica índice. Entonces, al colocarlo junto con el dedo pulgar, hacemos una unidad. Entonces, así es mucho, mucho mejor. Probadlo vosotros. Dibujadlo con un dedo, o con dos. Si lo dibujáis con un dedo, dibuja un siete delante de ti. Y luego, y siéntelo, el siete. Luego, dibuja un siete, así. Y vas a sentir como tiene más energía, más fuerza. No te preocupes, Jacqueline, si ha quedado bonito o no, lo importante es dibujarlo. Luego veréis que con la práctica os irá quedando mejor, claro que sí. Y es importante hacer la activación del símbolo durante los próximos 21 días. Muy, muy importante. ¿Por qué? Para asimilar nosotros la energía del símbolo. Cuando nosotros hacemos algo durante 21 días seguidos, convertimos algo desconocido en familiar. Es más fácil que lo utilicemos. Entonces, por ello, es importante hacerlo de manera continuada. Si algún día interrumpes la meditación, deberías volver al día uno. Porque has roto con ello y no te vas a habituar del todo. Así que por ello es importante que lo actives durante los próximos 21 días. ¿Cómo lo podemos activar? Lo puedes activar con la meditación que tengo. Medita con Javier. Te va a entregar calma. Te va a entregar relajación. Y es un poquito más larga. También lo puedes activar por tu propia cuenta. Si eres riquista de segundo nivel, ya conoces cómo hacer la activación y utilizas los pasos que te han enseñado. Hoy, igualmente, vamos a seguir ambos pasos. Lo puedes hacer mental o siguiendo con las manos. Me explico. Vamos a dibujar el símbolo en cada una de nuestras manos. Después, cuando yo digo visualiza el símbolo en tu frente, por ejemplo, pues te llevas las manos en la frente. No puedo llevar las dos porque tengo el soporte. Bueno, os enseño visualmente, ¿sí? Si os digo llevad las manos a la frente, la lleváis en la coronilla, igual. Así el resto del cuerpo, mirad. Y así vais llevando vuestras manos por todo el cuerpo. Como digo, lo podéis hacer visualizando porque es un símbolo espiritual o con las manos, que aún va a tener un mayor efecto en ti. Sí, vamos a comenzar con su activación. Dime en los comentarios si estás preparado o preparada. Mientras busca un lugar cómodo o cómoda. Esta meditación de activación lo vamos a hacer sentados. Luego, aquellos mensajes que no me ha dado tiempo a contestar, lo haré con un comentario, ¿sí? Si estáis lista, listo, preparado, preparada. Pues siéntate en la silla de forma que tu espalda quede erguida. Erguida, pero relajada. ¿Queréis un poquito de música? Decidme si escucháis la música. Si escucháis la música, te escucha bien, tranquila. Relajada, relajada. Espero que no se escuche alta, que se escuche bien. Un poco más alto. Un poco más alto. A ver ahora. ¿Qué tal ahora? Vamos a ponerlo un poquito más, va. Yo creo que así estaría perfecto. Ahora sí, vale, muy bien. Pues lo dicho. Siéntate con los pies tocando en el suelo. Y la espalda erguida, pero relajada. Os voy a estar mostrando el símbolo, pues, para que lo podáis, para que lo podáis visualizar en todo momento. A ver, un segundito, que parece que no se escuche la música. Uy. Perdónate. Vale. Mantente con los ojos abiertos e inhala y exhala en tranquilidad. Permítete sentir tu respiración, el aire entrando y el aire exhalando. Coloca las palmas de tus manos encima de tu regazo, mirando hacia arriba. Y pídele a tus ángeles o arcángeles, a tus maestros del Reiki o aquello en lo que tú creas, que te entreguen un poco de la energía universal. Permítete sentir la energía en tus manos. Es posible que la sientas en forma de calor o como calambres. Permítete sentir la energía fluyendo dentro de ti. Prometemos darle un buen uso. Y ahora con las manos, con tu mano derecha, dibuja el símbolo en la palma de tu mano izquierda. Comenzamos por el círculo superior. Y vamos de derecha a izquierda. Lo dibujamos con firmeza. Lo dibujamos con firmeza y decisión. Luego dibujamos el primer símbolo del infinito. Comenzando en el centro superior. Comenzando en el centro superior. Y lo vamos dibujando tranquilamente. Hasta finalizar con los dos símbolos. Dibujamos. Dibujamos la coletilla izquierda. La derecha. Y repite su nombre tres veces. Ríosén. 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 Los símbolos de derecha a izquierda. Y los símbolos del infinito. Dibujamos lateral izquierdo. lateral derecho. Y repite su nombre tres veces. Ríosén. 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 Ahora coloca las palmas de tus manos. pawnyidos... mirando hacia arriba y encima de tu regazo. Y visualiza el símbolo delante de ti. Visualízalo o imagínalo. Piensa en Ryosen y permite que se manifieste en tu visualización. Y permítete por un momento conectar con el símbolo. Pregúntate qué simboliza para ti Ryosen. Ryosen es un símbolo de tranquilidad. Es un símbolo que te ayuda a conectar mejor con la meditación. Ahora lleva el símbolo al centro de tu frente. Puedes acompañarte si lo deseas con tus manos. Y permite que Ryosen vaya sincronizándose con tu aura. Deja que la energía del símbolo vaya fluyendo dentro de ti. Es un símbolo de amor. Es un símbolo de tranquilidad. Permítete sentirlo. Permítete sentirlo. Dejando que su energía fluya libremente. Ahora estamos activando el símbolo Ryosen. Ahora lleva el símbolo con tu imaginación. Y si quieres, acompáñalo con tus manos encima de tu cabeza. Allí donde está el chakra corona. Si aparece algún pensamiento, simplemente apártalo. No le entregues tu atención y continúa conectando con el símbolo Ryosen. Observa cómo entrega tranquilidad en la zona que le envías tu atención. Permítete observar con curiosidad. Amén. 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 Y ahora llevamos el símbolo junto con las manos a la altura de la garganta. Observa cómo este hermoso símbolo te va entregando tranquilidad y te va ayudando a sanar la garganta, haciendo que se sienta muy bien. Alejando la incomodidad, alejando los prejuicios y ayudándote a conectar con tu auténtico yo. Observa la tranquilidad que te aporta. Va ayudándote a sanar, a encontrarte mucho mejor. En la quietud la paz está conmigo, en cada latido, y la tranquilidad que reside en mí también reside en ti. Ahora lleva las palmas de tus manos, o con tu imaginación el símbolo, a la altura de tu pecho. Y deja que vaya activando y sincronizando tu energía con tu corazón. Observa esta hermosa tranquilidad. Aquí no hay nada que pensar. Tan solo permítete sentir. Deja que tu corazón se vaya calmando y tranquilizando. Alejando los problemas y viendo la realidad mucho mejor. Observa esta paz tan grande. Y ahora lleva el símbolo junto con tus manos. Y ahora lleva las manos a la altura de tu ombligo. Aquí es donde reside tu fuerza interior. Y es la conexión con los demás. Siente. Conecta con la energía de Ríosén. En un estado más tranquilo. Con una conexión más profunda. Conecta con la energía de Ríosén. Conecta con la energía de Ríosén. Conecta con la energía de Ríosén. Y ahora lleva tus manos y el símbolo. A la altura de la cintura, a unos centímetros más abajo. Y vamos conectando la energía de Ryo Sen con tu primer y segundo chakra. Observa cómo te sientes, como cuando todo fluye, suena mucho mejor. Muy bien. Ahora descansa tus manos en una posición cómoda. Y observa por un momento tu cuerpo, tu mente, y pregúntate cómo me siento. Observa desde la curiosidad las sensaciones de tu cuerpo. Ryo Sen te aporta una gran tranquilidad. Ahora coloca tus manos en posición de rezo a la altura del corazón. Y agradezcamos por estar en este momento presente, en el aquí y el ahora. Demostremos nuestro agradecimiento desde el corazón. Yo, Javier Ortega, como maestro reiquista, me siento muy orgulloso de que estés aquí. Doy gracias a mis maestros del reiki por permitirme este momento. Descansa las manos. Y felicidades. A partir de hoy ya puedes utilizar el símbolo Ryo Sen. Siéntete muy contento y feliz de poder utilizar una nueva herramienta, tanto para ti como para los demás. Toma un tiempo si lo necesitas y cuando estés preparada o preparada, abre los ojos. Y me dejas un comentario diciendo ya estoy aquí. Mueve un poco tu cuerpo, el cuello y poco a poco ves incorporándote. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la idea es que ya has integrado en ti la energía de este bonito símbolo, por lo que te debería entregar mucha tranquilidad, mucha paz y una conexión mayor con esta meditación. Muy ligera, mucha paz. Bello, me siento radiante de luz. Qué linda Vicky. Y muchísimas gracias por esas 50 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Es muy importante siempre sentirnos agradecidos. Ahora, Isabela, prueba a ver si puedes mover el péndulo. A ver si se mueve de forma más fluida. Muchísimas gracias, Laura. Rubén, muchísima paz, una energía muy brillante y armonía. Muy bien, yo me siento muy contento y orgulloso de que hayas estado aquí, de que a pesar de las circunstancias aún continúes aquí. La verdad que para mí tiene mucho valor. Y ahora, si queréis, vamos a continuar comentando las experiencias, lo que has sentido en el grupo de Telegram. Tienes un enlace en la descripción del vídeo que te va a llevar a él. Así que únete. Es un grupo especial para que contemos nuestra experiencia. Si eres maestro reikista o reikista de segundo nivel, puedes contarnos tu experiencia al utilizar el símbolo con otras personas. Así, iremos adquiriendo, pues, una mayor información, ya que este símbolo se canalizó hace muy, muy poquito. Maite, ha sido una experiencia muy... Tu energía blanca envolvía mis manos. Paz y expansión. Muchísimas gracias, Chari. Entonces ahora nos vemos en el grupo de Telegram. Esto va a quedar guardado, así que lo vais a poder ver siempre que vosotros queráis. Y recuerda, para la certificación, ves a mi número de teléfono. Es exclusivo para esto. Y allí lo tienes en la página principal de este Facebook. Y me comentas, me dices tu nombre. Y me dices, he estado en el grupo de Ryosen. Pido mi certificación. Y ahí yo con gusto te lo voy a entregar. Te daré tres preguntitas y luego te lo entrego. Así que nada, nos vemos ahora en el grupo de Telegram, sí. Allí vas a poder comentar tu experiencia, lo que has sentido y todo ello. Así que yo por el momento me voy a despedir. Agradecerte por este momento, por el que estés aquí. Y nos vemos en Telegram. Hasta ahora. 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 Hasta ahora.